y China en la que llevó pues la voz de los pueblos del sur hasta el mayor conclave universal que todos los años por estos días celebra su asamblea general. Urge un nuevo y más justo contrato global fue el llamado del presidente de la república en esta jornada de hoy. Nuestra noticia del día. Justo a las 7 y 35 de la mañana de este martes regresó el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bremúdez a la sede de la ONU en Nueva York para iniciar su segundo día de trabajo en el segmento de alto nivel del 78 periodo de sesiones de la asamblea general de la organización de Naciones Unidas. Como es costumbre desde 1955 el primero en subir al podio fue el presidente de la república federativa de Brasil hecho marcado este año por el regreso de Lula a la ONU. El segundo en expresar sus ideas fue el mandatario estadounidense Joe Biden por su condición de jefe del estado anfitrión. Luego lo hizo Colombia, Jordania, Polonia y el sexto en hablar fue el dignatario cubano haciendo uso esta vez de un lugar privilegiado en la lista de oradores. En este su segundo discurso ante la asamblea general el presidente Díaz Canel intervino en su condición de jefe de estado y del grupo de los 77 y China. Comenzó sus palabras expresando que traía a esta sala la voz del sur y al igual que el Che hace 60 años dijo que lo hacía en nombre de los explotados y los vilipendiados del planeta y llamó a los líderes mundiales a transformar el actual orden internacional que además dijo descluyente e irracional es insostenible para el planeta. Díaz Canel expuso también los resultados de la reciente cumbre del G77 y China celebrada exitosamente en La Habana y en representación de los 134 países que integran la agrupación y del 80 por ciento de la población mundial llamó a la lucha contra el cambio climático y a la cooperación norte-sur porque los esfuerzos de los países en vías de desarrollo dijo no bastan para implementar la agenda 2030 ni cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. No estamos pidiendo limosnas ni rogando favores. El G77 reclama derechos y continuará demandando una transformación profunda de la actual arquitectura financiera internacional porque es profundamente injusta, anacrónica y disfuncional. Porque fue diseñada para lucrar con las reservas del sur, perpetuar un sistema de dominación que acreciente el surdesarrollo y reproducir un modelo de colonialismo moderno. Necesitamos y demandamos instituciones financieras en las que nuestros países tengan real capacidad de decisión y acceso a la financiación. El presidente de la república como lo hicieron sus predecesores Fidel y Raúl Castro y él mismo hace cinco años denunció en esta tribuna internacional la política de bloqueo impuesta por el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano ahora recrudecida y también la injustificada inclusión de Cuba en la lista unilateral de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo. No puedo pasar por esta tribuna mundial sin denunciar otra vez más que hace 60 años Cuba sufre un bloqueo económico asfixiante concebido para deprimir sus ingresos y nivel de vida, padecer escasez continua de alimentos, medicinas y otros insumos básicos y coartar sus potencialidades de desarrollo. Esa es la naturaleza y esos son los objetivos de la política de coerción económica y máxima presión que aplica el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba en violación del derecho internacional y la carta de las Naciones Unidas. No existe una sola medida o acción de Cuba para dañar a los Estados Unidos, para perjudicar a su sector económico, su actividad comercial o su tejido social. Durante esta primera jornada del debate los líderes mundiales abogaron por la paz, por el fin del conflicto bélico en Europa y por el cese de guerras antiguas en otras regiones del planeta y el uso de armas químicas y nucleares. Igualmente se pronunciaron contra la desigualdad, el hambre, las drogas, la contaminación ambiental y por el cese de las medidas unilaterales contra Estados soberanos que violan lo establecido en la carta de Naciones Unidas, como es el caso, coincidieron, del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro pueblo. El debate general del 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas se extenderá hasta el próximo martes 26 de septiembre, espacio en que los países miembros de la ONU tendrán la oportunidad de expresar sus ideas y también de buscar soluciones a los numerosos y crecientes problemas de la humanidad. Desde Nueva York, Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias. Bueno, a propósito de esto que expresaba Wilmer, hoy el primer orador de la jornada, como se ha señalado, fue el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, quien, entre otros análisis de la realidad internacional, dijo que las sanciones unilaterales dañan a los pueblos y dificultan la solución de conflictos, refiriéndose, por supuesto, entre otros, al bloqueo estadounidense contra Cuba, mientras que el presidente colombiano, Gustavo Petro, que fue el tercer orador de la jornada, señaló que había que acabar con la hipocresía como práctica política y condenó el hecho de que se hubiera incluido a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que la gobernanza mundial está estancada en el tiempo. No hay más que ver el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el sistema de Bretton Woods. Reflejan las realidades políticas y económicas de 1945, dijo, cuando muchos países de esta asamblea todavía estaban bajo dominación colonial. El mundo ha cambiado, nuestras instituciones no, sostuvo Guterres, que también, pues, les daba continuidad un poco en esta asamblea general a sus pronunciamientos acá en La Habana en la inauguración de la Cumbre Sur, cuando hablaba precisamente de esa necesidad de un cambio en la arquitectura financiera internacional, en la arquitectura política internacional y en el desarrollo de las instituciones de gobernanza global como Naciones Unidas. Ha sido esta primera jornada de la Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente cubano entre los primeros oradores del mundo que han intervenido en esta asamblea general y habrá diversas actividades a lo largo de estas jornadas. Mañana nosotros estaremos dedicando nuestra mesa redonda a este importante tema. Así que les propongo comenzar nuestra conversación con el ministro de la Construcción, René Mesa Bellafaña. Bueno, sin dudas, la construcción, el sector de la construcción es clave en cualquier sociedad. Revolución es construir, se decía, en algún momento y es parte también de esa manera en que desde el inicio mismo de la revolución el país pues comenzó a poblarse por todas partes de Cuba de construcciones sociales, de viviendas, de obras, de infraestructura y esa ha sido la misión que ha tenido el Ministerio de la Construcción a lo largo de todos estos años. Con el perfeccionamiento, ministro, el sector de la construcción también ha ido pues adecuando sus maneras y también sus instituciones. Me gustaría comenzar esta mesa recordando un poco, siempre es bueno estar actualizado, de cómo anda el sector. Cuáles son hoy las funciones que cumple el Ministerio de la Construcción, cuáles son sus misiones principales, cuáles son sus instituciones, las instituciones que atiende como sistema empresarial y cómo desde el Ministerio de la Construcción se articula con el resto de las organizaciones del país que forman todo el sector de la construcción. Sí, buenas noches Randy, buenas noches televidentes y Radio Oriente. El Ministerio de la Construcción es el organismo de la Administración Central del Estado que tiene como misión proponer y una vez aprobada dirigir y controlar las políticas del Estado y del Gobierno en materia de construcción, producción de materiales de construcción y productos para la construcción. Las viviendas y sus urbanizaciones que posibiliten el desarrollo sostenible de la economía para satisfacer las necesidades públicas del país. Las funciones, dentro de las fundamentales, están trazar las políticas y el control de estas políticas, por supuesto, en el desarrollo de los programas constructivos, el desarrollo de la vivienda y sus urbanizaciones, el desarrollo de la industria materiales de la construcción y productos para la construcción. El desarrollo tecnológico del sector de la construcción, que inclusive en los temas que hemos estado desarrollando, últimamente tenemos varios observatorios tecnológicos para ir buscando las tecnologías mundiales e inclusive con un grupo de trabajo formado por varios ministerios, en este caso el Ministerio de Industria, el Ministerio de Energía y Minas, y que lo que nosotros estamos organizando, o sea, llevamos a cabo ese grupo, pero con la dirección, por supuesto, de nuestro viceprimer ministro que nos atiende, el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, y ese grupo está en función no solo de desarrollar la pequeña industria, sino también de desarrollar la gran industria y la tecnología integralmente para el desarrollo del país. Con la aparición de nuevos materiales, siempre impacta también en las maneras constructivas, más las tecnologías que se van desarrollando. Claro, por supuesto, y además, las nuevas tecnologías siempre van a menos uso de mano de obra, buscar inclusive calidad en las manos de obra, más productividad para utilizar productos que tienen alto rendimiento, y estas tecnologías nos llevan entonces a desarrollar más rápidamente todo lo que son los sistemas conductivos, desde la construcción de vivienda y cualquier obra social que hagamos hacer y cualquier obra de desarrollo del país. Más adelante vamos a hablar de esas cosas, porque lo entendamos nosotros y que estamos investigando, pero ¿qué otras funciones tiene el Ministerio? Tiene el desarrollo de la producción local de materiales de construcción, trabajar con materiales endógenos, trazar las políticas de los equipos que se usan en la construcción, las marcas y los modelos de equipos para no diversificar tanto y con menos piezas de respuesta y poder dar respuesta. O sea, que no tener una diversidad de equipos en la construcción, sino buscar la forma de tener líneas de equipos que realmente podamos nosotros sostener. ¿Eso va también, Ministro, hacia el resto de las entidades constructores y no solo hacia el Ministerio? Es todo, es el sector de la construcción. Es la política que estamos aplicando, inclusive para importar un equipo de la construcción, nosotros somos los que avalamos el tipo de equipos que deben importarse. O sea, las marcas y modelos, la demanda del equipo lo hacen las empresas que necesitan el equipo de acuerdo a las labores que va a realizar ese equipo. Equipamiento tecnológico para la producción de materiales de construcción y la rectoría técnica y el control del proceso inversionista para los programas constructivos de la vivienda y su urbanización. Ahí nosotros tenemos un organigrama del Ministerio donde, bueno, desde el Ministro, los viceministros, la parte de los directores generales que tiene el Ministerio, que esas direcciones generales, tenemos direcciones generales que se dedican al desarrollo industrial y al control de la industria de materiales de construcción, una dirección de vivienda, que lleva toda la parte de la vivienda y el desarrollo del fondo habitacional del país, y una dirección que atiende lo que tiene que ver con construcciones netamente y una dirección de desarrollo estratégico del Ministerio. Y a partir de ahí se desarrollan el resto de las direcciones, incluyendo unidades presupuestadas, que una de ellas es la inspección estatal, que siempre la hemos estado tratando de fortalecer, porque es la que controla directamente en todos los territorios del país, el cumplimiento de las políticas y es la que ejerce el control sobre esas políticas en todas las inversiones que se ejecutan en el país. Bueno, también por el Ministerio atendemos tres ODE, que es un ODE que se dedica a materiales de construcción, que es el que tiene las plantas de cemento y toda la producción de la industria de materiales. Un ODE que se dedica a la parte de construcción y un ODE que se dedica al desarrollo de los proyectos, o sea, ingeniería y diseño. Son los tres ODE que tiene el Ministerio. Las tres etapas, la parte de la concepción, la parte de los materiales y la parte ya constructiva. Y en el caso de la vivienda, cerramos ciclos porque en el caso de la vivienda somos inversionistas de la vivienda, o sea, somos los que organizamos el programa de inversiones de la vivienda en el país para la evolución del fondo. Aunque los que dirigen la vivienda, o sea, a los que está subordinado directamente la vivienda en los territorios es a los municipios, a los presidentes municipales, y en este caso los intendentes, y por supuesto a la provincia, en este caso las direcciones provinciales de vivienda. Pero hay un sector de la construcción que es bueno explicar. El sector de la construcción, que de hecho nosotros estamos trabajando con todos los actores económicos, el ODE de diseño e ingeniería tiene 34 empresas, 18 de ellas son de empresas de diseño, 8 empresas son de ingeniería, 2 empresas son de comercio exterior, y 2 empresas son de investigación. Eso es una parte importante, aunque hay otras empresas, 4 empresas de otras actividades. El grupo que se dedica a la parte del constructor, el grupo constructor tiene 51 empresas, todas nuestras ODE tiene representación en todas las provincias, y eso es importante porque directamente trabaja en todos los programas, los programas sociales, los programas inclusive de desarrollo locales, trabaja integralmente en todos estos programas. está también el ODE de industria material de la construcción, que tiene 46 empresas, 38 productoras de materiales de construcción, y 8 otras actividades que también tributan a la construcción, pero que no son directamente de materiales de la construcción. Hoy en el país hay 89 cooperativas no agropecuarias, hay 1.829.000 pymes de la construcción, hay 9.758 trabajadores por cuenta propia, y tenemos 18 organismos de la administración central del estado que tienen empresas fuertes en la actividad constructora y de producción de materiales. Ahora, la forma de gestión no estatal, del total de ellas, el 20% produce materiales de construcción. De las que están en el sector de la construcción. De las que están en el sector de la construcción. Que son 390 entre cooperativas y MIPIMES que producen materiales de construcción. Dicieron aportes decisivos entonces en los territorios. Importante y además, estamos tratando de vincularlo mucho a la producción local de materiales y a otros productos necesarios en los territorios, que eso hay que ir guiando, que es importante. Tenemos entonces 1.528, que es el 80%, que se dedican a construcción y montaje, integralmente en el sector. Puede dedicarse a construcción y montaje desde elevadores, sistemas de aire, hasta hacer obras de uno y dos niveles, estructurales, terminación de obra. O sea, eso integralmente son esas organizaciones constructoras. Y la potencialidad mayor está en la capital, que tiene 747 de esta forma de gestión, que es el 39% del total que tiene el país. Y han logrado articularse, Ministro. Recuerdo cuando empezó todo este proceso que había todavía maneras de organizar, había ciertas discrepancias. ¿Se ha ido organizando de una manera más coherente esas relaciones entre las empresas estatales, las nuevas formas de gestión? Sí, a ver, nosotros tenemos que trabajar unidos a esa forma de gestión y, además, guiarlas un poco, inclusive para defender un poco a los inversionistas. Porque los inversionistas que esta forma de gestión trabajan fundamentalmente con organizaciones estatales, nosotros tenemos un sistema presupuestario aprobado por el país, que es el sistema presupuestario que está vigente y es el que se usa para los temas de la elaboración del plan de la economía en el proceso inversionista del país. Y, por supuesto, los inversionistas no pueden, con esta forma de gestión, es por acuerdo entre las partes, pero no pueden pagar montos que estén por encima de lo que dice el sistema presupuestario vigente hoy en la construcción para todo tipo de obras del Estado. Si esa forma de gestión trabajan con privados o con otras organizaciones, pueden llegar a acuerdos diferentes. Pero con el Estado, el inversionista está obligado a regirse por los números, o sea, por los precios que están en el sistema presupuestario vigente de la construcción y no se debe tener desviaciones de eso porque los montos asignados, entonces, no alcanzan para hacer la magnitud de lo que se previó en el plan de inversiones. Bien, pero usted lo pone ahí como un regulador, ¿no? Nosotros, primero, tenemos programas de capacitación de los inversionistas. Segundo, tenemos un nivel de MIPIME que trabajan directamente con empresas constructoras. Nosotros tenemos hospitales que trabajamos aquí en la capital, que una empresa constructora es el que está construyendo el hospital y, sin embargo, contrata especialidades de la forma de gestión no estatal, pero está contratado por una empresa constructora y utilizamos los sistemas presupuestarios que están aplicados. Y ahí, entonces, no hay desviaciones, que realmente son de las cosas que más tenemos que trabajar en función de que los precios sean los que se han estipulado para cada uno de los frentes. Bueno, de las inversiones estaremos hablando en breve, pero antes le propongo que vayamos hasta el Ministerio a través de las imágenes porque hay una función también muy importante que el Ministerio cumple, que es la regulación en el Registro Estatal de Construcciones, el Registro Nacional del Sector de la Construcción, y para conocer un poco cómo es este trabajo que se hace, cómo se regula, pues fuimos hasta la sede del Bicom para tener de allí impresiones. Avancar en la digitalización es también una meta trazada en el sector de la construcción en Cuba. Pueden venir todo tipo de personas jurídicas que hacen actividad de la construcción en el país, ya sea mis pymes estatales privadas, cooperativas UPC, CCS, cooperativas de producción agropecuaria, o cooperativas no agropecuarias, usuarios y concesionarios de la zona especial de desarrollo de Mariel, partes o modalidades de inversión extranjera, e incluso empresas extranjeras modales, domiciliadas en el exterior. El registro de profesionales es para personas naturales, y el registro de constructores es para personas jurídicas, empresas, entidades estatales, o no, privadas también. Aseguran que van camino de una segunda etapa el registro en línea. Próximamente de sacar la versión online del sistema para que los profesionales se registren de forma online y no tengan que moverse a las sedes. Pero, ¿y qué piensan quienes vienen hasta las oficinas de registro? En el lobby estábamos hablando varias provincias, porque bueno, nosotros somos de Mataz, estamos cerca. Pero hay provincias, mientras más leo, es verdad que es bastante engorroso el transporte. Yo pienso que sería muy bueno, porque ya a través de una plataforma se agiliza el trámite. Incluso si usted envía toda la documentación y tiene algún problema, ya lo rectifique y no viene aquí a un viaje que al final no va a resolverlo. Es una necesidad contar con un aval. Es indispensable que los profesionales que intervienen en las diferentes fases del proceso constructivo, además de tener la calificación requerida, evidentemente estén certificados por un registro correspondiente. Primero, es una obligación, como dijo Fran, porque está en la ley que hay que estar, para ejercer como proyectista, consultor, constructor, hay que estar registrado. Y es un beneficio porque le da legalidad a su trabajo. Y donde quiera que usted vaya a contratar el cliente, uno de los primeros documentos que le entregue es la licencia de proyectista para lo que estamos facultados nosotros por el registro de proyectistas. También se mantendrá la posibilidad del registro físico. Hay gente que siempre va a ir a las sedes, porque no van a tener mucho dominio de la tecnología. Sobre todo, las personas mayores que no tienen mucho dominio de la metodología siempre van a ir hasta una sede. Pero los profesionales que trabajan ya más con la tecnología lo pueden hacer desde su casa. Si tienen una computadora, si tienen conexión a internet, lo van a poder hacer desde su casa. Firmas digitales y tecnologías al alcance de todos los sectores de la sociedad en Cuba. Laura Prada, Ideas Multimedios. Este registro también es una garantía, ministro, para todo el sector y para los propios contratistas, para los que reciben los servicios de construcción en el país. Esa es una de las funciones estatales fundamentales que tenemos en el Ministerio. Porque toda persona jurídica cubana y extranjera que pretenda actuar como contratista, subcontratista, constructor, proyectista, consultor de obra, administrador de proyectos, realizar investigaciones ingenieras, construir o participar en cualquier forma que materialmente signifique prestar servicios relacionados con la construcción en la República de Cuba, tiene que registrarse. O sea, hasta las empresas extranjeras que están acreditadas en el país para construir, tienen que estar ahí. Todas. Y de hecho, nosotros lo que hacemos, a partir de que las empresas extranjeras quieren inclusive asociarse o trabajar con alguna organización cubana o quiera entrar en determinadas áreas a trabajar siempre, vemos su currículo y su capacidad para dar respuesta a las cosas que van a hacer. O sea, evaluamos desde el registro de constructores, se investiga las capacidades que tienen esas organizaciones para dar respuesta a lo que quieren, a lo que se proponen hacer. Y con eso nosotros, de acuerdo a la capacidad constructiva o de proyectos o de las actividades, es que se les da el permiso. No se les da más permiso o más magnitud del permiso de las capacidades que ellos pueden demostrar que pueden hacer para poder tener un control, una regulación. Es decir, no pueden hacer una inversión de millones y a lo que están preparadas para una inversión de cientos de miles. Claro. Es así. Exactamente. Y además revisamos su capacidad técnica, su capacidad de construcción, su capacidad de proyectos, o sea, integralmente vemos. Y a partir de eso es que se les hace encribe con esa categoría, hasta dónde pueden hacer de acuerdo a las capacidades demostradas de las cosas que pueden hacer. Ministro, ahora que estamos hablando de inversión, ¿en qué momento estamos en las inversiones en el país? ¿Cuáles son las inversiones más importantes que estamos ejecutando en medio de las condiciones difíciles que sabemos de financiamiento, de energía, de combustible? ¿Cómo el país ha ido asegurando inversiones principales en estas condiciones? Bueno, ahí en el registro hay un detalle, una cosa importante, que el registro de profesionales, que se habló ahí en el video, los profesionales que actúen en Cuba deben también registrarse. Eso es una demanda que el gremio de los profesionales movió durante mucho tiempo. Los hemos estado trabajando, ya fue aprobado, bueno, ya se están registrando desde enero de este año, nosotros ya pudimos hacer la resolución que instrumentó este registro de profesionales, y muy ligado a la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba, quienes también participaron con nosotros, hemos logrado empezar ya a inscribir los profesionales, que hay un año ahora para inscripción. A partir del año vamos entonces, en el reglamento, empezar a aplicar las cosas que se aplican en Cuba para esto, pero internacionalmente con mejoras inclusive de los profesionales, para también acotar la magnitud de las cosas de acuerdo al nivel profesional, nivel técnico, nivel de desarrollo que ha tenido ese profesional en su historia académica y de práctica en el tema de la construcción, profesionales de las universidades que tienen alto nivel, o sea... Es decir, que se registran las instituciones constructoras y se registran también los profesionales de la construcción. Y se registran los profesionales. Entonces, hablando de las inversiones, ¿por dónde andamos? ¿Cuáles son las inversiones hoy más importantes que tiene el país? Bueno, nosotros en primer lugar tenemos un plan de desarrollo estratégico hasta el 2030, donde están los temas de las inversiones que estamos ejecutando para otros sectores y las inversiones que estamos ejecutando propias. Y además tenemos un levantamiento de problemas, que contra ese levantamiento de problemas también estamos trabajando integralmente para ir solucionando esa situación. Ahora, el MICOM hoy trabaja en 12 programas constructivos. Dentro de esos 12 programas constructivos hay inversiones muy importantes, en primer lugar en el tema que tiene que ver con materiales de la construcción, que no son del Ministerio de la Construcción, pero que son muy importantes para construir en el país. Y ejemplo, la inversión que estamos haciendo en Antillana de Acer, donde ya terminamos el primer laminador y estamos trabajando en otras etapas importantes hasta lograr la integralidad de esta inversión. Es una de las inversiones más grandes que tiene el país. De las inversiones más grandes que estamos haciendo hoy en el país. Está también el programa de desarrollo de la pesca, donde hemos hecho una cantidad de estanques, sobre todo para el tema alimentario, y se sigue laborando con intensidad en ese programa, por lo que representa para el tema de la alimentación también del pueblo y generalmente en todas las provincias. Únicamente tenemos estanques, estamos construyendo estanques, canales, estamos en un sistema con estas inversiones. Está el programa de desarrollo de la agricultura, fundamentalmente en tres frentes, el programa de arroz, el programa de grano, y las plantas proteicas que desarrolló el comandante en jefe, Fidel Castro Rubén, en su momento, donde dio todas las ideas de cómo trabajar en este sentido. Y bueno, se ha ido trabajando, inclusive se han inaugurado recientemente algunas inversiones de este programa, muy importante también, por lo que representa también integralmente para la alimentación animal y también para el tema de la biotecnología, donde hay plantas que aportan a la biotecnología. Está el programa de desarrollo integral de la biotecnología, de todo lo que hemos construido en este sector, y sostener lo que se tiene, y además hay un número de obras, alrededor de 16 obras que estamos trabajando, algunas en ampliaciones, en algunas modernizaciones, y algunas obras nuevas que son muy importantes para el país. Está el programa de la energía renovable, que aunque se trabaja en termoeléctrica, se trabaja en diferentes frentes de la energía, pero está con prioridad la energía renovable, donde en todas las provincias del país, fundamentalmente ahora, en el Mariel hemos estado construyendo varios parques solares fotovoltaicos tan importantes, e inclusive en la zona de grandes almacenes, sobre las cubiertas estamos colocando paneles solares fotovoltaicos e integrando el sistema energético nacional. Es una ventaja porque no hay que hacer movimiento de tierra, es decir, ayuda a acelerar esos procesos. Y muchos de esos lugares se autoabastece con esa energía en el lugar. Está en la zona de desarrollo Mariel, estamos haciendo un grupo de inversiones importante, que inclusive se han presentado en varios momentos, y además tenemos una infraestructura creada para seguir desarrollando amplias inversiones allí con buena organización constructora, que durante estos últimos 12 años hemos podido formar una organización constructora potente en el Mariel, que inclusive ya solo no construye en el Mariel, se le han dado misiones importantes fuera del Mariel, y la ha cumplido con éxito esa fuerza constructora. Y están los programas hidráulicos. Los programas hidráulicos, fundamentalmente, los programas de los trasvases, trasvases este-oeste, el programa centro del centro del país, el trasvase. Está la recuperación de las pérdidas en conductoras, que trabajamos de conjunto con recursos hidráulicos, y está el tema de los tratamientos residuales, una tarea tan importante para el tema del medio ambiente. Está el programa de desarrollo del turismo, que sobre todo dándole continuidad a inversiones que ya estaban iniciadas, es lo que estamos fundamentalmente trabajando, que algunas estamos concluyendo en esta etapa, inclusive del fin de año, se deben concluir un número importante de habitaciones. Está la recuperación de algunas playas, como está la playa de Cayo Largo, la playa de Trinidad, que estamos pensando también cómo trabajar en la recuperación de estas playas, e inclusive hay otros programas para... Hay trabajando con el Sisma y con el turismo, ¿no? Todo es con el Sisma y el turismo, todo lo que es recuperación de playas, y por intereses fundamentalmente, bueno, del turismo y del Sisma. En otros frentes también debemos trabajar en la recuperación de playas, como es en la zona de Varadero, en la parte del OASI, son programas que es importante desarrollar, porque además son playas que utilizamos todos y es muy importante en este sentido. Y se continúa trabajando, y me parece que es muy importante, en las intervenciones en los barrios. O sea, a veces nos vamos a toda velocidad porque las condiciones económicas no nos permiten, que en ocasiones nos faltan recursos, en ocasiones nos ha faltado determinado combustible, la energía, y todos sabemos la situación que hay, el recrudecimiento del bloqueo, la parte esta del imperialismo... La resolución financiera, ¿no? La parte del imperialismo de cerrarnos financieramente por todas las vías. A veces, teniendo financiamiento, nos demoramos meses para poder traer determinada mercancía porque nos bloquean por todos lados. Y al final eso lo estamos sintiendo muy fuerte. Y es un accionar muy duro directo a la revolución y a que pueda desarrollarse consecuentemente. Y ahí, bueno, está al principio de la mesa redonda lo que en el discurso de Díaz Canel lo que expresó. Y bueno, lo que se vio también en la cumbre de los 77, con el apoyo incondicional a Cuba, pero sigue el bloqueo y sigue las restricciones y recrudecido constantemente. Eso afecta directamente también al propio sector de la construcción. Nos lo hemos sentido en los últimos años con el tema de la industria de material, el cemento, todo lo que en ese sentido ha pasado. ¿Hay inversiones, ministro, también en el área de la industria, en el área propia de la construcción? Sí, en el área propia de la construcción. En este momento se están construyendo dos nuevas fábricas de cemento. Realmente la planta de cemento de Santiago de Cuba es una planta que va a producir por año un millón doscientas mil toneladas de cemento. ¿Es totalmente nueva? Totalmente nueva. Esa planta se va a autosostener a partir inclusive de programas de exportación para poder suministrar al país un nivel de cemento importante y fundamentalmente con el tema de la transportación cubriría Guantánamo, Santiago, Granma y una parte importante de Holguín. ¿Cuánto puede producir esa planta? Un millón doscientas mil toneladas. Es más que lo que produce Cuba hoy. Bueno, la capacidad de Cuba de hoy es dos millones doscientas mil toneladas, pero en la producción concreta es más que lo que estamos produciendo hoy en la industria del cemento. Y además eso se incrementaría lo que estamos produciendo hoy. Y es más eficiente. Ahora, esta planta es una planta que en la matriz energética es muy eficiente y los costos muy bajos porque utilizaría combustibles muy baratos y además puede quemar neumáticos, los residuos de la refinería, puede quemar... Inclusive estamos viendo qué materia prima que se bota en los vertederos, cuál de esas materias primas se puede seleccionar y reutilizar en el tema de la quema para generar energía al horno. ¿Viene con tecnología para ese tipo de quemados? Ya la tecnología está y la estamos organizando su montaje. Esta planta es de una alta eficiencia y muy ecológica, muy compatible con el medio ambiente, con la tecnología, las mejores tecnologías del mundo. Y estamos modernizando la planta de nuevita, pero prácticamente estamos haciendo una planta nueva porque todo el corazón de la planta, todo es nuevo. Y es la misma tecnología que la planta de Santiago que con eso es importante porque son compatibles. las piezas de respuesto, la explotación, o sea que la experiencia de una se puede revertir en la otra. ¿Esta de nuevita cuánto podría producir más o menos? La de nuevita puede producir 750.000 toneladas de cemento anual. Entre estas dos ya es 1.950.000 toneladas establemente. Y también se va a autosostener con sus exportaciones que también se están viendo ya y se está organizando ese proceso. y muy eficiente por lo que hablaba de la matriz, la matriz energética. Estas plantas han generado en los lugares donde se están construyendo inclusive desarrollo ya en la etapa de la construcción. ¿En qué sentido? Desarrollo en infraestructuras de viales, en infraestructura ferroviaria, en infraestructura de hasta de vivienda, en urbanizaciones. O sea, se ha llevado un ordenamiento diferente en cada uno de estos lugares fundamentalmente en Santiago en la organización integral del desarrollo de la planta. Porque además la planta no es sólo poner una planta y que produzca. No. Está lo de los yacimientos todo eso que es netamente la planta. sí. Pero hay un grupo de inversiones que hay que desarrollar o hay que modernizar o hay que multiplicar las producciones en varios frentes y además esa transportación. Porque el cemento lleva un nivel de yeso, lleva un nivel de hierro. Que eso hay que producirlo en otros puntos y transportarlo. Claro. Todas estas cosas se han ido estudiando, están muy cerca y tenemos que montar la estrategia para poder dar solución y pues se pueda producir las magnitudes en las que nos hemos propuesto y eso lo estamos trabajando, lo estamos siguiendo permanentemente. Inclusive en el Ministerio todos los lunes analizamos una información de estas plantas y además todos los meses y a veces cada 15 días se visitan permanentemente las plantas, se van tomando decisiones y semanalmente a Nuevita va un grupo del Ministerio a hacer un análisis que les toca a los jefes principales que seguimos las plantas y siempre que podamos vamos nosotros y siempre tenemos. compañeros siguiendo. El presidente ha estado muy al tanto de esas inversiones porque son inversiones que sin duda van a ser decisivas de cara a lo que el país quiere en el futuro. Para 2025 cambiará completamente la cara pudiéramos decir de los materiales de la construcción. Exactamente, estas inversiones, la puesta en marcha está prevista en diciembre del año que viene, del 2024 y en seguida se va a ver el desarrollo en la parte de la construcción porque aunque estamos en otros materiales, en otro desarrollo, también en otras tecnologías, pero el cemento sigue siendo indispensable y además aunque nosotros le decimos a los compañeros se pueden construir con este material, con este otro, con este otro, ya nosotros en la idiosincrasia nuestra durante todos estos años hemos construido con el cemento y nos da trabajo cambiar esa idea. Y puede ser complemento además para, aunque haya otras tecnologías, puede ser complemento dentro de las propias construcciones, pero tener esa disponibilidad y además poder exportar para obtener ingresos creo que va a ser sin duda de mucho respaldo para la industria material en su conjunto y para el sector de la construcción del país. No, porque hasta ahora las fábricas de cemento aunque exportaban un poquito producían solo dos para el país porque la demanda es mucho mayor que la producción de estas plantas. Y con combustibles más caros, menos eficientes las producciones. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que las mismas fábricas no se oponían a autosostener. Ya con esta estrategia se pueden autosostener las plantas y por lo tanto habrá una mayor estabilidad en la entrega del cemento en general en el país. Van a tener una especie de ciclo cerrado. Van a poder ellas mismas autobastecerse financieramente y poder trabajar para producir esas cantidades. Eso es importante. Eso va a ser importante. Y en otros ámbitos de los materiales de la construcción hay cosas nuevas. A ver, sí. A ver, nosotros estamos desarrollando a partir de una experiencia que tenemos con Vietnam. Nosotros desarrollamos la cerámica en Santa Cruz. Una planta de piso cerámico en Santa Cruz que ya lo tenemos en un formato técnicamente mucho mejor de 40 por 40 que este año se montó. Esa planta va a producir este año 1.400.000 metros cuadrados pero tiene una capacidad para llegar a 3 millones de metros cuadrados. Entonces, estamos trabajando a ver si le podemos facilitar todas las materias primas y todo lo que necesita la planta para que haga los 3 millones de metros cuadrados. Ir creciendo año tras año y lo que estamos tratando es asegurar lo que se necesita sobre todo en materias primas porque la tecnología está montada y está probada allá y está produciendo establemente. Es uno de los elementos que hoy detiene ahora el tema de la cerámica piso y esas cosas, ¿no? Sí. La cerámica son temas que tiene alta productividad y alta calidad y se transporta muchos metros cuadrados en transportes pequeños. O sea, no es un... y es una tecnología muy muy importante porque se usa mucho inclusive en la vivienda, en los programas sociales, en los hospitales, en los policlínicos, en los ciclos infantiles y eso evitamos, eliminamos toda la importación de esos productos. Estamos trabajando para crecer en los muebles sanitarios. Ahí también, con la experiencia de la empresa mixta, en San José estamos montando nuevos moldes de muebles sanitarios. Ya la calidad del mueble sanitario que estamos ejecutando hoy es una calidad mucho más asequible que la que teníamos inclusive hace apenas un año y medio, dos años. Estos muebles sanitarios ya se están comercializando y se están llevando ya a la economía. Y también tenemos un programa de seguir mejorando la tecnología del mueble, pero además incrementar la producción de estos muebles que están haciendo algunos trabajos, hay algunos temas estudiados fundamentalmente en los hornos. Esto también con los guinamitas. Esto con los guinamitas. Ahora, ¿qué hicimos? Esa experiencia la trasladamos a una planta 100% cubana en Holguín. Ah, la Holguín. Y entonces hemos montado en Holguín la misma tecnología, pero es nuestra la planta. Y es una planta que estamos concluyendo en este año, es una planta que además de que hacía muebles sanitarios no de la gama que estamos haciendo hoy, pasaría de producir 90.000 piezas a 300.000 piezas de muebles sanitarios. Y esa planta entonces estaría en el oriente del país, podría cubrir el oriente del país y además muebles sanitarios igual, con la calidad. O sea, aquí lo que estamos cogiendo es la experiencia y la calidad de los ingenieros que tenemos trabajando con las empresas vietnamitas y la exigencia y llevándolo entonces a Holguín y ya se está haciendo pruebas con buenos resultados en la parte de muebles sanitarios de Holguín, que eso también va a evitar o disminuirá muchísimo la importación de muebles sanitarios. Vamos a tener una autonomía en este sentido. Y además, tener fábricas en las dos partes del país, ayuda a disminuir transportaciones, hace más viable todo ese proceso. Mucho más viable y además, las materias primas en Holguín están mucho más cerca. Están ahí, y sobre todo, el FED de Espato están muy cerca, aunque hay otras materias primas como el caolín, que tenemos que llevarlo de la isla, que es donde hay, pero bueno, se hacen monedas nacionales, es una industria propia, que además, también hemos hecho un poquito de inversión en ella, y cuando podamos, la vamos a multiplicar por la importancia de esta materia prima. Bueno, estamos haciendo otras inversiones, ya no de tanta envergadura, pero trabajamos en el desarrollo de las arcillas, que de eso voy a hablar más adelante la producción local, pero en la industria nacional, en el país había una red de fábricas de producción de bloques de arcilla y ladrillos, tejas y racillas. Esas industrias, en la etapa del periodo especial, con el tema de los combustibles... 80 o 90, estuvo un florecimiento. No, en la etapa de los 80, se hacía una planta, podía ser 10 millones de ladrillos, 11 millones de ladrillos en un año, o de bloques. Esas plantas, bueno, se hicieron obsoletas en el tiempo, hemos trabajado en un grupo de ellas, el grupo industrial, se ha ido analizando y hemos recuperado ya 6 plantas, que no van a producir la cantidad que producían inicialmente, pero son plantas que ya empiezan a aportar. Por ejemplo, ya la planta que tenemos en San Cristóbal, es una planta que puede hacer 200 mil bloques por mes, ya es un número que además ahora sigue trabajando calidad, sigue trabajando otras cosas, y estamos trabajando en rescatar la industria del barro. Y la producción del barro es más barata que la del bloque de hormigón, ¿no? La producción del barro, el bloque de barro, nosotros estamos revisando bien todas las fichas, porque el bloque de barro en todo el mundo es mucho más barato que el bloque de hormigón. Entonces, además, el bloque de hormigón lleva cemento, que hay que pasarlo por los hornos, lleva arena, lleva piedra, todo eso es energía, todo eso es combustible, todo eso es traslado, de arcilla, usted produce un nivel de bloque, que es mucho más económico, y además, la pasa por un solo horno, y además, hace bloque, hace tejas, hace racilla, que se usa en las cubiertas también como impermeable, y hace un nivel de ladrillos. Eso lo estamos tratando y empujando con intensidad. De eso no habíamos hablado mucho en la parte de la industria grande nuestra, grande nuestra, porque es consumidor de combustible, entonces, lo que estamos preparándonos para en el momento que podamos, dar un nivel más de combustible. Ahora está recuperando la tecnología, para cuando sea posible empezar las producciones. Exactamente, estamos recuperando tecnología, y se le está dando un, y además, estamos contribuyendo con, con algunos gobiernos territoriales, que han recuperado también algunas industrias del barro que ellos tenían, estamos contribuyendo con ellos también en la ayuda de poder echar esa industria del barro, porque, realmente, va a ser mucho más económico, más eficiente, e inclusive, en los temas de, de, la temperatura y todo, es un, es fresco, porque el, el barro transpira, y en la transpiración, por supuesto, es más fresco. Generalmente, las construcciones nuestras, si fueron tradicionalmente de, de, de barro, ¿no? La, la propiedad dinámica, después llevó a, a otra, a otra situación. Pero eso, también me, me lleva a pensar en, en, en lo territorial, ¿no? Están estas grandes inversiones del país, eh, en lo territorial, se sigue avanzando en la industria de materiales, en los territorios, que se está haciendo para, para impulsar esos programas. A ver, el, el, territorialmente, nosotros tenemos, por ejemplo, en la gran industria, tenemos que seguir trabajando con los temas del, de los áridos, ¿no? La producción de arena, la producción de piedra, que se están haciendo industria en varias provincias, estamos, inclusive algunas estamos modernizando. No es suficiente lo que hoy, lo que hoy se produce. No, no es suficiente, la demanda es, eh, mucho, mucho mayor que lo que estamos produciendo. Y realmente eso hay que acabar de, de ir, eh, empatando eso. Y lo que, eh, puede que no oferte energía, puede que no oferte combustible, pero el mantenimiento, el seguimiento, que esa industria, sostenerla. Y además, en muchos casos, se ha sostenido, por el empeño de sus trabajadores, y por la, eh, inteligencia de sus trabajadores, en lo que es, la inventiva, la innovación. Ahora mismo, vamos a hacer un, un evento importante, para el tema de la innovación, dentro del sector, porque nos es importante, que se siga generando ideas, en función de sostener, eh, de, eh, el plantel industrial que tenemos. Que lo es en todo, es en el prefabricado, es en la industria, de la parte de la cerámica, es en la industria, como hablaba de la arena, la piedra, lo, y es integralmente en todo, en lo que es la, las plantas de asfalto, integralmente. Tenemos un programa con eso, y que estamos potenciando. porque, el, cuando podamos tener, un nivel de, más, de, recursos, no vamos a esperar, por empezar esta, sostenibilidad, ¿no? Es que, el, el obrero, antes de tenerlo en la casa, lo tenemos arreglando, innovando, mejorando, y aportando, inclusive hasta en, en el centro, en, en la parte de los autoconsumos, que es la misma alimentación de ellos. Ya, y para el programa de la vienda, del cual hablaremos, por supuesto, en la, en la, en la, en la mesa, eh, la producción local, de materiales de construcción, sigue siendo clave. Si no, logramos avanzar ahí, va a ser difícil avanzar, en el programa de la vivienda, en el país. Sí. A ver, la producción local de materiales, eh, es, la producción fundamental, para la construcción de viviendas. Sobre todo, eh, las viviendas, que estamos desarrollando, en, en todos los, los municipios del país. El, ahí, eh, eh, en todas las provincias, eh, tejares, eh, manuales, tejares, eh, criollos, vamos a decir, de producción de, de ladrillos. Aquí, eh, hemos hecho, eh, ya, diseños, de hornos eficientes, para montar, y producir en, en municipios, que se puedan construir los municipios, en, en, en Guantánamo tenemos un horno eficiente, y ya, eso se está multiplicando. Y, eso, esa tecnología, la hemos llevado a diferentes provincias, porque con un 30% menos de leña, se logra el mismo resultado en, en la producción. O sea, estamos, en ese sentido, trabajando directamente, buscando eficiencia, en, en la producción de ladrillos. Y, el ladrillo es un elemento de pared excelente. Y, además, en esos lugares, cuando se va, eh, eh, desarrollando la producción, ya, entonces, pasamos a otras producciones dentro del barro. Que ya es el bloque de barro, con una pequeña extrusora, ya es la, la silla, y ya, en su momento, en la teja, a partir de que, que se ligan, determinadas arcillas. Pero eso no lo da, que tenemos que empezar primero por el ladrillo, porque, bueno, hay toda la experiencia en el territorio, y después ir incrementando, entonces, las, las producciones. Sí, se va a lograr una compensación, entre lo que se produce territorialmente, y la, y la que se puede recuperar, para la producción del, del, del barro, que creo que va a ser uno de los, de los aportes importantes. Y con el ladrillo, se puede hacer de todo, y con el bloque, porque, los techos pueden ser de bóveda, cuantos techos podemos hacer, mientras más producción tengamos, más podemos hacer. Y además, eso son, cubiertas que la, los ciclones, los huracanes, no los afectan. No afectan. No afectan. Esos son casas de tipología uno, porque tienen una cubierta rígida. O sea que... Son parte de las soluciones, y también que la propia experiencia va, va dando, ¿no? Y la tradición, que se va, que se va recuperando, pero que lleva, sobre todo también a búsqueda, de esas, de esas soluciones locales. Es lo que pasa en Manicaragua. Yo propongo que hagamos un reportaje, de una industria de Texas, en Manicaragua, que, pues, es parte de ese, de esa búsqueda, de soluciones locales. Desde su creación, en el 2019, la empresa de producción local, de materiales de la construcción, trabaja en estrecho vínculo, con nuevos actores económicos, logrando una estabilidad, y crecimiento en sus producciones. Desde sus inicios, en la creación de nuestra empresa, en el año 2019, la empresa ha tenido un estrecho vínculo, con la forma de gestión, no estatal. Eh, hoy, lo que nos ha dado, experiencias muy positivas, eh, nos ha aumentado, las capacidades productivas, en la, en la provincia, y, y, y también, resultados, muy positivos, en los indicadores, económicos. PROMA trabaja, entre mis pymes, y trabajadores, por cuenta propia, eh, con 130 productores. Esta empresa, trabaja desde el pasado año, en el rescate de las producciones de barro, en el municipio de Manicaragua, y en este empeño, tiene un papel primordial, la fusión con los nuevos actores económicos, siendo muy beneficioso, para ambas partes. Bueno, en el municipio, contamos con 18 TCP, trabajadores por cuenta propia, que se dedican a la, a la producción de ladrillos. de ellos, doce, están vinculados a, a la UEB. Tenemos una, una capacidad de, de producción de pastillas diaria, de diez mil pastillas diarias. O sea, que tenemos más capacidad de producir pastillas, que de quemarlas. Es por eso que hemos logrado el vínculo, con la forma, o sea, con los trabajos por cuenta propia. O sea, ellos, nosotros les facilitamos la pastilla, y ellos, o sea, queman. Y aquí yo hago, eh, ladrillos manual, macizos, bloquecitos, ladrillos, más chiquitos, y bloquecitos, más grandecitos. Y a la misma vez, estoy contratado con, con el tejal grande de Promaz. Yo, le compro las pastillas a ellos, a cinco pesos, se las quemo. Y también, le quemo la producción, aquellos, excedentes que tienen, se las quemo. Y, a la misma vez, soy obrero de domicilio de ellos allá. Todo ha sido muy bien, en muy buenas condiciones, en igualdad de condiciones. Y llevo ya, alrededor de, todo este año, que ha pasado para atrás, con ellos trabajando, y hasta ahora, hemos cumplido ambas partes, y todo ha ido muy bien. En estos últimos años, Plomac ha afianzado sus producciones, jugando un papel fundamental, en el desarrollo del programa de la vivienda, en cada municipio del territorio. No cabe duda, que esta empresa villaclareña, ha encontrado el camino, que va en beneficio de todos, en busca, no solo de crecer en cantidad, sino también en calidad. Desde Villaclara, Sandra Cristina, especial para la Mesa Redonda. La solución local, combinación de actores económicos, creo que es parte, también, de esa manera, que tenemos que buscar, en nuestra sociedad, y en el sector de la construcción, para enfrentar desafíos tremendos, como los que tenemos ministro, en la vivienda. es un asunto, de la máxima prioridad, y también, de la máxima urgencia, ¿no? ¿Cómo estamos, en el tema de la, de la vivienda? ¿Qué situación, tenemos hoy, en el fondo habitacional? ¿Cómo se ha, trabajado, para intentar, de alguna manera, organizar mejor, los procesos, de rescate, de las viviendas, en el, en el país? A ver, nosotros, eh, trabajamos, por una estrategia, de, de la política, de la vivienda. Se hizo una política, de la vivienda, donde, desde, desde la base, se sacaron, las viviendas, que estaban, en más regular, y buen estado. Y se hizo, un levantamiento, en todo el país, de la situación, hace, cinco años, de la situación general, de la, de la vivienda. Esa política, nosotros, la desarrollamos, en los conceptos, en, en la dirección, de, de la, de la, línea, que inclusive, trazó, el comandante de jefe, en el Moncada. Y fueron, las ideas expresas, del general de ejército, en función, del trabajo, de la, de la vivienda. Entonces, bueno, al triunfo de la revolución, teníamos menos, de 900 mil viviendas, en el país. Y de ellas, el 45 por ciento, solo tenía, servicios sanitarios, dentro de la vivienda. Hoy, tenemos, construidas, cuatro millones, cincuenta y cuatro mil viviendas, en el fondo. Todas esas viviendas, que están en el fondo habitacional, tienen servicios sanitarios, dentro. Porque, para darle al habitable, tiene que tener energía eléctrica, eh, eh, residuales, y electricidad, y, y agua. O sea, tiene que tener las tres cosas. Entonces, esas que están en el fondo, esos cuatro millones de viviendas, tienen integralmente, todos los servicios que, para dar una calidad de vida, a la población importante. Entonces, esta política de la vivienda, que se elaboró, con, las indicaciones, las ideas del, general de ejército, Don Mañero, Raúl Castro Ruz, fue en función, de, en primer lugar, detener el deterioro, del fondo habitacional, y en segundo lugar, en, incrementar ese fondo, y mejorar ese fondo. Y eso, se ha estado trabajando, e inclusive, eh, se planificaron, un nivel de recursos, y un nivel de soluciones, que, al final, sobre todo, en los temas, de recursos, no se pudieron lograr, por, ustedes saben, en la situación, del bloqueo, pero si, trabajamos, por esa metodología, y con esa intención. Y, hemos tenido, una exigencia, muy fuerte, y muy buena, del, compañero, comandante, de la revolución, Ramiro, que, mes a mes, en todo el país, chequee, el complemento, del programa de la vivienda. Y siempre, exigiendo, para ser más, inconforme, por supuesto, con lo que estamos haciendo, porque no, estamos llegando, a los niveles, que podemos llegar, en cada uno de los municipios. Y, se le está solicitando, a los municipios, que intervengan mucho, y produzcan mucho, en el tema, de materiales locales. Locales. Y, se le ha facilitado, maquinaria. Y, por diferentes causas, no se ha podido lograr, esos resultados, sobre todo, que, ahora, es que tiene un mejor ritmo, en la producción, de, de elementos de barro, pero, que está muy lejos, de lo que tenemos, que lograr también, en el barro, o sea, de las necesidades, y la demanda. Y, por eso, tenemos que multiplicar, el tema de la, de la producción, de materiales, sobre todo, los materiales endógenos, materiales locales, que son de las líneas, de trabajo, y la organización, de eso. La, la, en la política de la vivienda, se hizo un esquema, de cómo debía trabajarse, desde el nivel nacional, hasta el último, Consejo Popular, y del Consejo Popular, hasta el nivel nacional, con los, datos sacados, y evaluados, inclusive, teniendo en cuenta, censo de población y vivienda, teniendo en cuenta, información de la vivienda, en la base, teniendo en cuenta, todos los, y, hay provincias, que han hecho, su, política de la vivienda, consecuente, con, con la línea atrasada, hay otras, que le ha faltado, un poco, y, hay también municipios, que la han hecho, con, eficiencia, y hay otros municipios, que han tenido dificultades, porque, esto depende mucho, esta línea de trabajo, depende mucho, de la, de lo que hagamos, en el nivel territorial, de lo que podamos hacer, con los materiales endógenos, porque si esperamos, toda la industria nacional, que nos caiga, eso no, no es posible. El país tiene inversiones, que esas solo, las puede asumir el país, grandes fábricas de cemento, de antillanacero, de otras, que si son responsabilidad, del país, los territorios, tienen una responsabilidad, importante, con el programa, de la vivienda. Ahora, que situación, tenemos, en cuanto a viviendas, en regular, en mal estado, el fondo habitacional, en su conjunto, que, como, como, cuando, cuando comenzamos, este programa, teníamos, casi un millón, de viviendas, con una situación, de regular, y mal estado. Ha evolucionado, pero no a la velocidad, que queríamos. Hoy, tenemos, 853 mil viviendas, que tenemos que, como déficit habitacional. Déficit habitacional, le llamamos, viviendas que están, en mal estado, viviendas que están, en regular estado, y que hay que, rehacer, o, viviendas que están, en regular estado, y tenemos que, que, darle mantenimiento. Y, está el tema, de la, de la cantidad, demográfica, la cantidad de familias, que eso también, se sacó, en ese momento, y la cantidad de familias, que viven, tres generaciones, en una misma vivienda, y eso también, se tuvo en cuenta. Más de 800 mil viviendas. Hoy, tenemos, sí, hoy, tenemos que trabajar, en 853 mil viviendas, que eso, es un programa, que lo tenemos identificado, por municipios, 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 los materiales, que tiene que producir, el municipio, para en, pocos años, poder resolver, la situación, del municipio, porque esto, a nivel del país, se ve grande, pero cuando vamos, a los municipios, que se reparten, por todos los municipios, del país, por todas las provincias, a excepción de, de la Habana, Holguín, Santiago de Cuba, y Camagüey, el resto de las provincias, prácticamente no tienen, tantas viviendas, como para no resolverlo, en dos, tres años, máximo cuatro años, y, y en eso, se basaba la, se basa la política, en darle seguimiento, para que ellos produzcan, y contra eso, puedan ejecutarse viviendas, y, el seguimiento, y el control del territorio, es muy importante, para que el material, que se produzca, vaya al destino, que no, que le hace falta, a la localidad, que le hace falta, al país, que le hace falta la revolución, para resolver un caso, de un problema de verdad, de vivienda, y no que acoja otro, otro, otro destino, el material que se produzca, en este, en este sentido. Ahora, el, por su ubicación geográfica, nosotros tenemos, el 76% de la vivienda, en las ciudades, o sea, en las partes urbanas, y un 24% de vivienda, en zonas rurales, que eso, lo estamos trabajando, de conjunto, con el Ministerio, de la Agricultura, y, en este año, inclusive, entre, Azcuba, y el Minagri, se han ejecutado ya, 591 viviendas, para estabilizar, fuerzas de trabajo, en el campo. Y llevamos, que discutimos el domingo, en cuadrando la caja, ese tema. Bueno, estamos llevando, una línea con ellos, que también, todo eso, lo recoge la política, la política, la política recoge todo, todo, desde la producción de materiales, desde las brigadas constructoras, desde la urbanización, desde, todo lo que tiene que ver, con el desarrollo de la vivienda, hasta, la documentación técnica, de la vivienda, que, aunque la licencia, eh, de construcción, la de área inoto, y el habitable, de área inoto, integrado, entre los organismos, eso lo recoge, integralmente todo, para, realmente tener una, una respuesta. Ahora, el propio hecho, del impacto, estético, combustible, la propia situación financiera, de todas maneras, ha impactado, en el programa de la vivienda, es decir, aunque hay predicciones, la realidad, es más lenta, que lo que quisiéramos, en este año, por ejemplo, que ha pasado. Claro, es mucho más lenta, de lo que quisiéramos, porque, el tema está, en que, la demanda es alta, y, y la situación, integral, de materiales, no ha sido efectible, nosotros, nosotros, en primer lugar, tenemos que, asegurar, once, diez productos, de balance nacional, que algunos de ellos, ya lo estamos produciendo, en algunos, municipios del país, ¿no? Pero, son diez productos, que aseguramos, del balance nacional, y, ya va, por ejemplo, los interruptores, las bases de lámparas, ley, todo eso, estamos produciendo, en territorios del país, que eso lo hemos buscado, solución, y con calidad. Hemos visto, muy buenos, muy buenos, tomas corrientes, bases de lámparas, ley. Ahora, hay 184 productos, renglones, que se pueden producir, en los municipios. Y, ahí, donde estamos, en, no solo producir, los 184 productos, sino producir, los 184 productos, en función, de la demanda, que tiene, el municipio. Y, para eso, hay que crear, condiciones, por todas las formas de gestión. Por la forma de gestión, de las empresas, industriales, por la forma, eh, de gestión, no estatal, con trabajadores, eh, por cuenta propia, o con cooperativas, trabajando, en diferentes, eh, producciones. Y, por eso, expliqué, expliqué, la cantidad, de, mi pyme y cooperativas, que están produciendo, materiales de construcción, que están vinculados, a este programa, de la producción local de materiales. Más de 300. 391. O sea, que hay que, incentivar eso, porque me parece que, que es muy, muy importante. Y, ahí está, el gane, de nosotros poder hacer, en corto tiempo, la cantidad de vivienda, que nos estamos proponiendo. Y, de tener, entonces, el deterioro del fondo, y, a la vez, también, empezar, a, a recuperar, viviendas, que tienen situación complicada. ¿En lo que va de año, cuántas se han construido? En lo que va de año, se han construido, 11 mil, 11 mil viviendas. esas, 11 mil 200 viviendas. Estas viviendas, que se han construido, en lo que va de año, es por todos los sectores, por la parte estatal, y por la parte de, del esfuerzo propio. Y, la, y se han dirigido, fundamentalmente, a, a temas de la dinámica demográfica. O sea, las madres, que tienen tres hijos o más, afectados de ventas meteorológicos, se han dirigido. Al fondo estatal, también, un nivel de, de vivienda, para trabajadores, que aportan a la revolución, que están, en, en determinados sectores, que son importantes, para el país, y se le, también se le ha entregado, un nivel de vivienda. Para la tarea, vida, que, un, una labor importante, y bueno, es el tema de, lo que tenemos que ver, con todo lo que es, medio ambiente, y, la localización, de esas viviendas. Y, como expliqué, para la estabilización, de las fuerzas de trabajo, en el campo, con el Minagri, que, son dos, dos organizaciones, que, han logrado ya, este año, un nivel, de, de seguimiento, de organización, que estamos en condiciones, de crecer muchísimo, en este, en este frente de trabajo, buscando estabilidad de la fuerza, en el campo. En el caso de la, de la, de la vivienda, eh, también, hay, ah, en los últimos tiempos, se ha podido, comenzar a tener, la participación de organismos, ¿no? en, en ese, en ese, en ese empeño. Sí, hay, ya ahora, dentro de las cosas, que hemos estado, presentando, en el tema de la vivienda, primero, es que, eh, hacer una nueva ley general, de la vivienda, que esa, está ya en el programa, de la parte, legislativa del país, que el próximo año, eh, en octubre, debemos tener, una nueva ley general, de la vivienda, eso estamos trabajando, en ese sentido, y estamos, está avanzando, eso por supuesto, lleva consultas, lleva opiniones, todos los territorios, que es lo que, lo que se aprobó hacer. Estamos trabajando, en el tema, de la dinámica, demográfica, estudiando todo, lo que pasa, en la dinámica, en lo que es relacionado, con la vivienda, y ahí lo trabajamos, varios organismos, y, se, está probando, que, los organismos, o sea, las empresas, con las utilidades, construyan vivienda, para sus trabajadores, pero es que eso, inclusive, lo podemos dirigir, un poco, porque trabajadores, que tengan afectaciones, climatológicas, afectaciones, de determinadas condiciones, esos, de prioridad, y por ahí, podríamos ir, solucionando, un nivel importante de problemas, porque, esas empresas, que pueden construir, con sus utilidades, un nivel de vivienda, eso, descarga también, el presupuesto, del Estado, de los gastos, que están teniendo, en la vivienda, que son altos gastos. Y hay que, compatibilizar eso, recuerdo que, a finales de diciembre, hacíamos un, o finales de año, hacíamos un trabajo, sobre cómo, la empresa Caudal, que es una empresa de seguro, había, buscado, el financiamiento, para, viviendas, de sus trabajadores, en Pinal del Río. Bueno, cómo compatibilizar eso, con los intereses territoriales, cómo hacerlo, cada vez más viable, sobre todo, porque, los fenómenos naturales, incrementan, en esa, ese deterioro, del fondo, habitacional, obligan a acciones, de emergencia, en los, en los territorios, y el problema, que veamos, que está pasando, en Pinal del Río, que es, una de las provincias, más golpeadas, en los últimos tiempos, y tradicionalmente, con el tema, de los fenómenos naturales, y su impacto, directo en la vivienda. La recuperación, de la vivienda, es el principal desafío, que dejó el huracán, Ian, a su paso, por la más occidental, de las provincias de Cuba. A casi un año, del impacto del meteoro, el territorio, da pasos, en la recuperación, del fondo habitacional, severamente afectado, por el evento, hidrometeorológico. Hasta la fecha, un 45 por ciento, de las más de 102 mil, afectaciones, cuantificadas, tras el paso de Ian, han sido solucionadas, un proceso, que se ha visto afectado, por el escaso, arribo de recursos, a vuelta abajo. En los parciales, y totales de techo, la provincia, sufrió, un total, de 66 mil, 848, y hoy, ya tenemos recuperado, 34 mil, 110, de estos, parciales, y totales, de cubiertas. Nos van quedando, unos 32 mil, y ya les decía, la voluntad, que tiene, la dirección del país, es ponernos, todos los elementos, de techo, que necesitamos, para cuando cerremos, el año, 2023, nosotros, hayamos resuelto, todo el tema, de la cubierta, de las afectaciones, de Ian. La ejecución, de nuevas zonas, en desarrollo, ha dado respuesta, en su mayoría, a los derrumbes, totales, que sufrió la provincia, y beneficia, hoy día, a familias damnificadas. La vivienda mía, el ciclón, me la, tumbó, derrumbe total, y de ahí, yo me fui, para un aula, de allí, del kilómetro, 21, y a los seis meses, de estar en el kilómetro, 21, fueron, gente, de la vivienda, que si yo, estaba de acuerdo, con una casa, de aquí, del 12, del kilómetro, 12, y yo le dije que sí. Fui afectada, por el ciclón, derrumbe total, y entonces, aquí, nos dieron esta vivienda, donde me siento muy bien, complacida, con los vecinos, que nos tocaron, hay mucha tranquilidad. En tanto, más de una decena, de países, organizaciones, no gubernamentales, instituciones, religiosas, grupos de solidaridad, y personas naturales, de diferentes naciones, han mostrado, su apoyo, a Pinar del Río, tras el paso, del huracán Ian, en septiembre pasado. La Cruz Roja, ha ayudado, con el donativo, de elementos, de techo, destinados a viviendas, tipología 3, con derrumbe total, de techo, y para su ejecución, ha contado, con la cooperación, de las familias, y autoridades, del territorio. El techo, yo lo recibí, aproximadamente, por los primeros días, de julio, aproximadamente, y, me avisaron, en los primeros días, de julio, lo recogimos, a mediados de julio, antes de, de, de que se acabara, el mes, y en el mes de agosto, a principios de agosto, lo pusimos, pusimos, el, el techo, con la ayuda, de, de los vecinos, de amistades. La recuperación, de las afectaciones, provocadas, por el huracán, tras su paso, por la provincia, a finales de septiembre, de 2022, sigue siendo, prioridad, inaplazable, envuelta abajo, un proceso, que requiere, de más celeridad, en su ejecución. Desde Pinar del Río, Roxana, y Amazares González, especial, para la mesa redonda. Bueno, todo un reto, ministro, en el occidente, y también, en el oriente, que hubo, grandes lluvias, este, este propio año, y que causaron, también daños, en la vivienda. Sí, aquí, el, en primer lugar, los eventos meteorológicos, extremos, siempre nos hacen, daños, que nos detienen, el, cualquier impulso, que llevamos, un evento de estos, siempre, causa, grandes daños, a la economía. Y además, exactamente, tenemos que entonces, la estrategia, que estaba montada, para, con un destino, a veces tenemos que, llevarla, a, a otro, a otro lugar, inclusive, en un tiempo, muy corto, porque, las personas, se están enojando, situación complicada, y, realmente, a veces, pierden todo. A veces, no solo, pierden el techo, sino, pierden el techo, y pierden la casa, o pierden, todos los muebles, o sea, y los, todos los, electrodomésticos, que tienen en su vivienda, logrado durante años, y, importante, entonces, darle, darle esa prioridad. Ejemplo, el, en los últimos 12 meses, que pasó, en primer lugar, el huracán, Ian, por Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, y La Habana, y Matanza un poquito, pero, hizo daños, en esa provincia, ese, huracán dañó, 103 mil, 559 viviendas, pero 13 mil, de esas viviendas, son derrumbes totales, 11 mil, son derrumbes parciales, y, el resto, es techo parcial, o techo total, sea, que, ahí, la mayor afectación, está en los techos, y, eh, se, le dio una prioridad, a estas provincias, algunas, están muy próximas, a cumplir, y van a buen ritmo, eh, y, ahí, la que está un poco más, que fue la más dañada, un poco más atrasada, es Pinar del Río, que fue la que, tuvo mayor cantidad de afectación, fueron 90 mil viviendas afectadas, en, en Pinar del Río. Y ahora, otro, otro evento natural. Hace unos días, tuvo un evento natural, mucho menor, pero también, hubo algunas afectaciones. Ahora, la prioridad, que se le ha dado a Pinar del Río, y el seguimiento, ha, ha dado, que bueno, que lo que se hablaba ahí, de, de donaciones, y esto sí, pero, en, en las afectaciones, la situación, que tiene el país, financiera, económica, como explicaba ahorita, el tema del bloqueo, el país, ha entregado a Pinar del Río, en, en, desde el, hacia acá, más de 400 mil, Texas. O sea, que fíjate, que si nosotros vemos, el, el, la dirección, de la revolución, le ha dado una alta prioridad, a Pinar del Río, Pinar del Río, ha recibido, de donaciones, alrededor, de 42 mil, Texas, pero, la dirección, del país, con todas las limitaciones, ha puesto, más de, 450 mil, Texas, en la provincia, de Pinar del Río. No metro cuadrado, es Texas. Texas. Y, inclusive, de, Texas, de afecto, cemento, también, para las derrumbes parciales, se han ido entregando. Pinar del Río, tiene montado una estrategia, el daño fue grande, ellos tienen montado su estrategia, se, tienen un nivel de organización, en este sentido, y, van avanzando. Pero, la afectación fue, fue grande en, en Pinar, y, y, las autoridades de Pinar, han tenido que, que crecerse. Pero, además, tienen una experiencia, porque ahora vino el evento, meteorológico, meteorológico de Italia, y estuvieron más preparados. Y, se organizaron, mejor. En el otro, se organizaron también. Pero, en este, fue mucho mejor la organización, a partir de la experiencia, de estos compañeros, que están, hoy, en los cargos principales, de Pinar, una organización, y, además, se adelantaron al problema. Claro. Se fueron para los lugares antes, revisaron antes, tomaron decisiones, inclusive, importantes antes, y eso, inclusive, disminuyó el nivel de afectaciones, que pudo tener la, la población. Y, en el caso este, de Lidalia, la, las afectaciones, realmente, fueron, 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 pequeñas, fueron, para no decirlo de, de memoria, fueron 1.814. Pero, ¿90.000? No, pero, además, en Pinar de Río, fueron 1.738, en Altemisa, 13, en La Habana, 55, y en Mayaveque, 8. Esas son las 1.814. Esa, y, Dalia, ellos ya lo tienen montado, en un programa, lo tienen revisado, estuvieron en las zonas de inundaciones, que, inclusive, nosotros, los pudimos acompañar alguna vez allí, también, estuvo, nuestro primer ministro, ahí, enseguida, el compañero presidente, también, estuvo, en el lugar, recorrió los lugares, intercambió con la población, y, la respuesta fue, fue, yo digo que, te puede quedar algún caso, puede quedar algún detalle, pero, eso tenemos que seguirlo ahí, a nivel de municipio, a nivel de consejo popular, y en el día a día, para dar la respuesta, porque, los recursos, se ha hecho un esfuerzo muy grande, para asegurar, porque, además, lo fundamental, del, del, del Idalia, es, están los techos totales, y los techos parciales, que fueron 1.696 techos parciales, que quiere decir, que si nos concentramos también, en, la solución de cubiertas, de Elian, y de Idalia, nosotros, se avanza, la provincia puede avanzar, muy rápidamente, a más de un 70% de, de la solución. Con esas 400.000 tejas, que estaban del lado allá, pues. Sí, ya de esas hay colocadas, porque estoy hablando desde el principio, hay muchas colocadas, porque ellos tienen resuelto, casi 40.000 casos ya. Claro. Eh, pero bueno, estas, ya las últimas, que traen la organización, le dan, más o menos, para el 70% de la solución. Está trabajando en eso. También de los desafíos, que tenemos, es decir, uno puede planificarse, pero la naturaleza, siempre le pone obstáculos, en ese, en ese camino. Pero también, están las búsquedas de soluciones. y una de ellas, es esta, en Guantánamo, donde se ha buscado, soluciones eficientes, también, para ayudar, al tema, del desarrollo, de la industria, de la construcción. Este es uno, de los 31 hornos, eficientes, con los que cuenta, la empresa provincial, de materiales locales, para la construcción, en Guantánamo. Con su puesta en marcha, se logra, a partir de un procedimiento, tradicional, ladrillos de arcilla, que sustituyen, a los de hormigón, con el objetivo, de contribuir, a la recuperación, socioeconómica, del territorio. Un tejar, que se dedica, a la producción, de ladrillos, de pared, elementos de pared, como este, y el ladrillo, de la bóveda, también, lo explotan, aquí, en esta mini industria. Es una mini industria, que está gestionada, por una mujer, es una mini industria, que, se desarrolló, está trabajando, con un horno, eficiente, un horno circular, de aproximadamente, unas 500 quemas, antes de pedir, la primera reparación, el horno, quema, 5 mil ladrillos, de pared, pero si fuera ladrillos, de cubierta, fueran más, porque son más chiquitos. Lleva a una temperatura, suave, para un secado, lo que se le apura un poco, los ladrillos, entonces, estallan, entonces, quedan galleteados, como suele decir uno. Y, después, entonces, ya lleva una candela, más fuerte, a unos 800, 900 grados, de temperatura, donde nosotros, lo medimos, por el color. La empresa provincial de materiales, de la construcción, de Guantánamo, logra la asociación, con pequeños conglomerados, de productores independientes, de ladrillos, de los municipios, Guantánamo, y Caimanera. Esas alianzas, aportan mejoras, en las condiciones de trabajo, de los productores, y un mayor acceso, a materias primas, y equipamiento. Usamos lo que es el casco, los guantes, el delantar, y, principalmente, estamos satisfechos, al final, del resultado de trabajo, porque ofrecemos un ladrillo, con calidad, dureza, color, que es lo que más, necesitamos. Para lograr lo alcanzado, es fundamental, la aplicación de la ciencia, y la técnica, y el encadenamiento productivo, con otras industrias, para llegar a otros elementos, como el ladrillo, de suelo cemento. Se nos dio la tarea, de desarrollar, a partir de, eh, unos moldes, existentes, realizar un diseño, de tecnología inversa, que nos permitiera a nosotros, eh, utilizar, las capacidades, que tenemos nosotros, instaladas, en, en la, en la empresa, y también, en otros, en otras entidades, del, del territorio. Con la contribución, de la agencia suiza, para el desarrollo, y la cooperación, COSUDE, se impulsa la consolidación, de más de 20, mini industrias. Los equipos, que ustedes ven aquí, son equipos modernos, que no han ido muy bien, porque humaniza muchísimo el trabajo, y, y por eso, el rendimiento, es mejor ahora. Estoy contento, con la, con la máquina, ya que nos ayuda a alcanzar, 200 losas, diarias, y ahora, lo que hay es, cuidarla, y echar para adelante. El objetivo principal, de las producciones, es la recuperación, del déficit, habitacional, así como, la mejora, de viviendas dañadas, para crear resiliencia. Válido destacar, además, la capacidad, para generar, nuevos empleos, donde encuentran, oportunidades, jóvenes, mujeres, y mujeres. Uris, Salvatmariño, Canal Cubano de Noticias. La resolución local, también que ayuda, porque el oriente del país, también fue muy afectado, ministro, con lluvias recientes, ¿no? Sí, el, el oriente del país, debido a las intensas lluvias, eh, aunque la mayor afectación, estuvo en Granma, pero bueno, se afectó Santiago, Holguín, Las Tunas, y Camagüey. En este caso, eh, el, la afectación, eh, fue un total de 961 viviendas, 160 derrumbes totales, y, fundamentalmente, fue también, el tema de los techos, techo total, y techo, y techo parcial. Ahí, bueno, eh, las provincias, se volcaron enseguida a la solución, eh, revisamos, revisamos los, los lugares, eh, pudimos, inclusive, intervenir directamente, en muchos lugares, con los temas de, de la vivienda, y, y en los lugares inundados, hubo lugares, que se afectó mucho los pisos de la vivienda. Hubo un nivel de afectación de pisos de la vivienda, que también, se le, se le buscó solución. Las autoridades, en cada uno de estos territorios, hicieron su programa, su organización, la parte fundamental, fue Granma, que hicieron una muy buena estrategia, y con esa estrategia, prácticamente, ya casi tienen la solución de, de los problemas, le quedaban, eh, muy poquitos casos, por resolver. Igual que el, Camagüey, en la zona de Santa Cruz del Sur, que también intervino, inicialmente, eh, eh, hubo su, 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 como digo yo, a partir de la ayuda, pero ya enseguida, cogieron el impulso, y con las autoridades de la provincia, y, y el municipio, también, eh, reaccionaron, y van, por muy buen camino, en un corto tiempo, van a tener todo esto, esta situación, controlada, y resuelta. Eso es una experiencia, que no habíamos, eh, porque, normalmente, eh, decíamos, total de techo, total de, eh, parcial de techo, total de rume total, de rume parcial, sin embargo, aquí, hubo también un nivel de pisos, importante, afectado, a partir de, de estas inundaciones, y la surgencia de la, de las aguas. Ministro, ya que habla de pisos, hay una cifra que, que a veces, a uno le choca, ¿no? que es la cifra, de, casas con pisos de tierra. En ese sentido, en que situación estamos, y que, que se, se está haciendo. A ver, Cuba, eh, los pisos de tierra en Cuba, se eliminaron. Cuando yo explicaba de las viviendas, es que, eh, inclusive, en, en la etapa que se desarrolló la batalla idea, cuando surgieron algunos pisos de tierra, también lo, se eliminaron. Pudo haber quedado con una vivienda en, en, sobre todo en el campo, puede haber quedado con una vivienda con, con pisos de tierra, pero las facilidades para resolver los pisos de tierra siempre se, 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 están. Y la prioridad también en esa solución. Hay un nivel de pisos de tierra, de, viviendas que han surgido nuevas, que, que no son viviendas que técnicamente tienen la calidad, ni están asesorados por, por ingenieros, No tienen el habitable. No, no tienen el habitable, ni lo van a tener, sino, entra también por el tema de las regulaciones urbanas, o sea, tienen que cumplir un grupo requisito que no están cumpliendo. Pero, inclusive, eh, se revisan esas viviendas, y, a pesar de eso, como la familia a veces tiene que vivir un tiempo en ese lugar, se le están creando condiciones y se están resolviendo un nivel de pisos de tierra, que puedan haber, haber surgido en, en esos lugares. eso, es un tema que habíamos, se había erradicado totalmente, pero bueno, han surgido algunos casos, inclusive, que no han tenido los, los permisos de construcción. Algunos lugares son viviendas que se han hecho de, eh, de una manera improvisada. Improvisada. Exactamente. Esa es la palabra, improvisado. Y que, entonces, suman, pero son, son unos cuantos que hay que, que es un desafío todavía. Es un desafío que tenemos que seguir, y además tenemos que seguir en el control. Los temas de control, porque además, por eso es la ley nueva de la vivienda, y todo lo que hemos estado viendo con, con la INOTO, está el tema de, la entrega de solares, para el Estado de entregarlo ordenadamente, y además que se hagan los proyectos según, la, la tecnología, y según los materiales locales, pero según también, la calidad de la construcción, llegando a cabo, que estas cosas queden, como tienen que quedar, inclusive, siempre que, que se pueda, contra huracanes. Y, y yo siempre lo digo, que, nosotros podemos poner un techo ligero, pero si a ese techo ligero le ponemos, técnicamente, todas las cosas que lleva, y le hacemos un alero corto, y le hacemos la pendiente que lleva, y lo fijamos, como hay que fijarlo, es muy difícil, que hasta un huracán lo pueda llevar, porque, eh, se han hecho pruebas, con viento, hasta más de 200 kilómetros, y, y no se lo, se lo han llevado. Me queda ya, nada más de un minuto. Eh, ¿cuándo se va a discutir la ley de la vivienda? ¿Cuándo está previsto? Está previsto, octubre del próximo año, ya llevarlo a la Asamblea Nacional. Ya, en el próximo año, haremos el proceso ya de, como expliqué, de consulta, y, por consulta en, que se va a hacer en las provincias, en todas las provincias, ahí se oirán esas opiniones, se incorporarán a, a la ley, lo que ellos pongan, de acuerdo a las cosas que estamos trazando, las políticas de la vivienda en el país. Bueno, me quedan temas en este entero, ministro, pero no hay tiempo para más, de todas formas, está pendiente por acá que vengan los compañeros de material de la construcción, estaremos hablando de desarrollo también, de nuevos métodos constructivos en el, en el país, ya me hablaron hasta de construcciones 3D. En 3D, sí, estamos trabajando. Creo que en Villaclara están haciendo una, en Villaclara tenemos una máquina que, estamos probando, estamos en la parte, ahora de la, la parte automática, e inclusive está en el mismo lugar colocado, donde queremos hacer la primera vivienda en 3D, pero, estamos trabajando en la parte automática, probando los morteros, estamos trabajando en todas estas cosas. Aún en medio de condiciones difíciles, hay, hay noticias y, y habrá noticias también, en el sector de la, de la construcción, son desafíos grandes los que tiene el país, en este, en este sector, las inversiones importantes de la nación para el desarrollo, y por otro lado, el tema de la vivienda, que es el gran desafío que tiene hoy el, el país. Son parte de esa realidad, y de los desafíos que tendremos que enfrentar hacia el futuro. Le agradezco muchísimo, ministro, por haber estado con nosotros, por toda esta información de primera mano para nuestro pueblo, y a ustedes los invito a que estén mañana con nosotros en una nueva mesa redonda. Muy buenas noches. Música Música Le damos la bienvenida, el presidente cubano pidió en la asamblea general de la ONU, en nombre de los pueblos del sur, un nuevo y más justo contrato global. Yacanel reafirmó que el orden internacional imperante es excluyente, irracional e insostenible. Música Cuba y Estados Unidos estrechan colaboración para estudios de tratamiento contra el cáncer, y la formación de especialistas. Instituciones de salud de ambos países firmaron un memorándum de entendimiento. Música El gobierno de Colombia y el estado mayor central de las FARC, iniciarán una mesa de diálogo en octubre, se prevé un cese del fuego bilateral por diez meses. Música Muy buenas noches, ¿cómo estás Giselle? Muy bien, muy buenas noches. Rey Gómez y Giselle Finutelles les damos la bienvenida. Acompáñenos para que conozca lo más actualizado de nuestra agenda nacional e internacional. Usted lo sabe, ya son las ocho. Comienza el estelar. Música Este martes comenzó el periodo 78 de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York. Entre los mandatarios que esta mañana hicieron uso de la palabra, estuvo el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, quien llevó al más importante foro internacional, la voz de Cuba y la de todos los pueblos del sur. Justo a las 7.35 de la mañana de este martes, regresó el presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, a la sede de la ONU en Nueva York, para iniciar su segundo día de trabajo, en el segmento de alto nivel del 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Tal y como establece el protocolo Díaz Canel, como todos los presidentes, monarcas, primeros ministros y jefes de Estado de los 193 países miembros de Naciones Unidas, fue recibido por Antonio Guterres, secretario general de la ONU, bienvenida que dio paso a la inauguración del debate general. En sus palabras, tanto el presidente de la Asamblea, como el secretario general de Naciones Unidas, expresaron que este segmento de alto nivel comienza en momentos de conflictos y grandes desafíos para la humanidad, y le corresponde a la comunidad internacional solucionarlos para preservar el futuro del planeta. Como es costumbre, desde 1955, el primero en subir al podio fue el presidente de la República Federativa de Brasil, hecho marcado este año por el regreso de Lula a la ONU. El segundo en expresar sus ideas fue el mandatario estadounidense Joe Biden, por su condición de jefe del estado anfitrión. Luego lo hizo Colombia, Jordania, Polonia, y el sexto en hablar fue el dignatario cubano, haciendo uso esta vez de un lugar privilegiado en la lista de oradores. Traigo a esta asamblea la voz del sur, la de los explotados y vilipendiados, como se lo dio decir al Che Guevara en esta misma sala hace casi 60 años. En este, su segundo discurso ante la Asamblea General, Díaz Canel, quien intervino en su condición de jefe de estado y presidente del Grupo de los 77 y China, llamó a los líderes mundiales a transformar el actual orden internacional, que además excluyente, expresó, es irracional, injusto e insostenible para el planeta. En pleno siglo XXI, ofende a la condición humana que casi 800 millones de personas padezcan de hambre en un planeta que produce lo suficiente para alimentar a todos. O que en la era del conocimiento y el desarrollo acelerado de las tecnologías de la información y las comunicaciones, más de 760 millones de personas, dos terceras partes de ellas mujeres, no sepan leer ni escribir. de los países que integran la agrupación y del 80% de la población mundial, llamó a la lucha contra el cambio climático y a la cooperación norte-sur, porque los esfuerzos de los países en vías de desarrollo, dijo, no bastan para implementar la Agenda 2030 ni cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. No estamos pidiendo limosnas ni rogando favores. El G77 reclama derechos y continuará demandando una transformación profunda de la actual arquitectura financiera internacional, porque es profundamente injusta, anacrónica y disfuncional. Porque fue diseñada para lucrar con las reservas del sur, perpetuar un sistema de dominación que acreciente el surdesarrollo y reproducir un modelo de colonialismo moderno. Necesitamos y demandamos instituciones financieras en las que nuestros países tengan real capacidad de decisión y acceso a la financiación. El presidente de la República, como lo hicieron sus predecesores Fidel y Raúl Castro, y él mismo hace cinco años, denunció en esta tribuna internacional la política de bloqueo impuesta por el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano, ahora recrudecida, y también la injustificada inclusión de Cuba en la lista unilateral de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo. No puedo pasar por esta tribuna mundial sin denunciar otra vez más que hace 60 años Cuba sufre un bloqueo económico asfixiante concebido para deprimir sus ingresos y nivel de vida, padecer escasez continua de alimentos, medicinas y otros insumos básicos, y coartar sus potencialidades de desarrollo. Esa es la naturaleza y esos son los objetivos de la política de coerción económica y máxima presión que aplica el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba en violación del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. No existe una sola medida o acción de Cuba para dañar a los Estados Unidos, para perjudicar a su sector económico, su actividad comercial o su tejido social. Durante esta primera jornada del debate, los líderes mundiales abogaron por la paz, por el fin del conflicto bélico en Europa y por el cese de guerras antiguas en otras regiones del planeta y el uso de armas químicas y nucleares. Los países igualmente se pronunciaron contra la desigualdad, el hambre, las drogas, la contaminación ambiental y por el cese de las medidas unilaterales contra estados soberanos que violan lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, como es el caso, coincidieron, del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro pueblo. Brasil seguirá denunciando medidas que se adopten sin el amparo de la Carta de las Naciones Unidas, como el embargo económico y financiero impuesto a Cuba y cualquier intentona por clasificar este país como un estado que patrocina el terrorismo. Un país injustamente bloqueado al que un presidente de mi país sugirió y lo logró que se le incluyeran la lista de países terroristas solo porque había ayudado a hacer la paz en Colombia. Sudáfrica continúa llamando que se suspenda el bloqueo económico impuesto hace 60 años contra Cuba. Un bloqueo que ha causado un daño indecible a la economía y al pueblo cubano. Las restricciones impuestas contra Cuba han dificultado el acceso a alimentos, medicinas y otros bienes básicos, generando el sufrimiento humano impactando en su economía y desarrollo. Hacemos un llamado a que se cumplan las múltiples resoluciones aprobadas por esta Asamblea General y a construir de un mundo más justo y solidario en el que todos los países puedan prosperar sin importar sus diferencias políticas. Asimismo, rechazamos y condenamos la inclusión de Cuba como un promotor del terrorismo dentro de las listas unilaterales de Estados Unidos, usando ese argumento para imponer mayores medidas restrictivas en contra del pueblo cubano. El debate general del 78º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas se extenderá hasta el próximo martes 26 de septiembre, espacio en que los países miembros de la ONU tendrán la oportunidad de expresar sus ideas y también de buscar soluciones a los numerosos y crecientes problemas de la humanidad. Desde Nueva York, Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias. En los minutos finales de esta emisión retransmitiremos el discurso del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas durante el período 78 de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Las múltiples crisis que enfrenta el mundo actual fueron abordadas hoy en la Asamblea General de la ONU en la voz de varios mandatarios. Aunque las visiones sobre el tema pueden ser variadas, todos coinciden en que la unidad en el enfrentamiento a los males comunes es la salida. El éxodo ha crecido en este año mostrando cómo avanza la crisis de la vida. Pero mientras el reloj ha avanzado en los minutos que definen la vida o la muerte en nuestro planeta, en lugar de sentarnos a detener el tiempo y dialogar sobre cómo defender la vida para después, gracias a profundizar en saberes, expandirla en el universo, decidimos perder el tiempo matándonos entre nosotros. No estamos pensando en cómo expandir la vida en las estrellas, sino cómo acabarla en nuestro propio planeta. Nos hemos dedicado a la guerra. Nos han convocado a la guerra. A la Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra. Hombres para ir a los campos de combate. Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. El terrorismo, que suele esgrimirse como arma en guerras en nuestra región, y especialmente en Oriente Medio, está causando más estragos en el clima actual de seguridad. Las zonas de operación de las organizaciones terroristas, que se aprovechan de explotar las ambiciones de las potencias, se están propagando como virus en toda la geografía, aprovechando los desarrollos tecnológicos y deteriorando las condiciones socioeconómicas allá donde pisan. Hay señales de xenofobia, racismo e islamofobia. Hay visos de que se están convirtiendo en una nueva crisis y están alcanzando unas cotas inauditas ya desde el año pasado. Y a pesar de algunas diferencias, están de acuerdo en lo esencial. Necesitamos con urgencia respetar la Carta de las Naciones Unidas y mantener la paz en el mundo. Necesitamos acelerar el ritmo de la lucha contra el cambio climático para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, proteger los océanos y la biodiversidad, y garantizar la paz y realizar reformas institucionales. Necesitamos reformar las instituciones que fueron creadas en el último siglo, algunas de ellas en la primera mitad del último siglo, que están completamente divorciadas de la realidad de hoy. Veamos qué sucede más allá de la frontera cubana. Las delegaciones del gobierno colombiano y el Estado Mayor Central de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia anunciaron que el 8 de octubre próximo instalarán la mesa de diálogo en la región del Catatumbo. En paralelo al encuentro, se prevé un cese del fuego bilateral de 10 meses, dos pasos importantes para el acuerdo entre las partes negociadoras. Asimismo, serán establecidos mecanismos de protección de la población civil hasta 2024, los cuales contarán con acompañamiento de la comunidad internacional. El Estado Mayor Central constituye el mayor grupo de disidencias de la extinta guerrilla de las Farkepe en territorio colombiano. Y en el actual contexto de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, El Salvador estableció relaciones diplomáticas con Guinea Ecuatorial, Gana, Ruanda, Sierra Leona, Burundi y Angola, como parte de su política de apertura con países del África. De acuerdo con la canciller Alexandra Gil, los nexos constituyen un logro sin precedentes para la historia de El Salvador, nación que firmó acuerdos de cooperación en temas de seguridad, asuntos portuarios, aeronáuticos y agrícolas con dichos estados. La diplomática salvadoreña también se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Angola, Tete Antonio, a quien le expresó el deseo de impulsar una agenda bilateral en materia de comercio y cooperación. Hasta el momento, la nación centroamericana solo tenía relaciones diplomáticas con un país africano, Marruecos. Representantes de más de 110 países formarán parte en la tercera edición del Foro Internacional de la Iniciativa La Franja La Ruta, con sede en Beijing en octubre próximo, así lo informó este martes la portavoz de la Cancillería China, Maoning. La vocera agregó que el evento incluirá tres foros de alto nivel sobre la interconexión, el llamado desarrollo... ...